Que distintos los tiempos de antes y los de ahora Uno de estos días escuchaba el ruido de la licuadora Me estaba acordando mis años de niño Cuando Juanita batía el chocolate con el molenillo Es de la gueca sabrosa que trae papo papá con el 35 Producto del artesano que tallaba la madera Muchos quizá ni se acuerdan de aquel práctico utensilio Y agitado por las manos de las julianas abuelas Bate, 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 mamá con el molenillo Que distintos los tiempos de antes y los de ahora Uno de estos días escuchaba el ruido de la licuadora Me estaba acordando mis años de niño Cuando mamacita batía el chocolate con el molenillo Que distintos los tiempos de antes y los de ahora Uno de estos días escuchaba el ruido de la licuadora Me estaba acordando mis años de niño Cuando Juanita batía el chocolate con el molenillo Y de nuevo con los cañones del 35 ¡Gosa! Yo recuerdo que mamá también lo utilizaba Muchos quizá ni se acuerdan de aquel práctico utensilio Para desempelotar el mote que hacía de un llama Bate, 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 mamá con el molenillo Que distintos los tiempos de antes y los de ahora Uno de estos días escuchaba el ruido de la licuadora Me estaba acordando mis años de niño Cuando mamacita batía el chocolate con el molenillo Que distintos los tiempos de antes y los de ahora Uno de estos días escuchaba el ruido de la licuadora Me estaba acordando mis años de niño Cuando Juanita batía el chocolate con el molenillo Rixio Rojas, otra más del chinchorro El punche que es un bajar exquisito y muy sencillo Muchos quizá ni se acuerdan de aquel práctico utensilio Los solían preparar también con el molenillo Bate, 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 mamá con el molenillo Que distintos los tiempos de antes y los de ahora Uno de estos días escuchaba el ruido de la licuadora Me estaba acordando mis años de niño Cuando mamacita batía el chocolate con el molenillo Que distintos los tiempos de antes y los de ahora Uno de estos días escuchaba el ruido de la licuadora Me estaba acordando mis años de niño Cuando Juanita batía el chocolate con el molenillo Me estaba acordando mis años de amor Me estaba acordando mis años de doctor